Tras la ida de Sandra Quiñones, que uno de los grandes desafíos de Emiliano Rolón Fernández va a ser, digamos, desarmar las roscas que se armaron, que están vigentes durante toda la gestión de Sandra Quiñones. Yo creo que algunas venían de antes, eran roscas que estaban instaladas, por eso va a ser difícil, va a ser realmente una prueba. Creo que él ya lo entendió bien, ya está haciendo cambios, ya está haciendo algunas movidas. Y con Sandra Quiñones hubo una discusión, si ella es la peor fiscal general del Estado que tuvimos en la era democrática o no, porque tuvimos algunos, tenemos algunos. El anterior a Sandra, Javier Díaz Verón. Sí, Díaz Verón, tenemos que estar hasta ahora con prisión domiciliaria, está con un caso, ¿verdad? Y tuvimos a la Torre, Oscar la Torre, durante su gestión había aprietes, persecuciones políticas, todo un personaje también. Pero el caso de Sandra y la particularidad de Sandra y de esta administración es que creo que como nunca se vio a la fiscalía vinculada a un grupo político en particular. Claro, eso fue lo más evidente. Este grupo fue protegido, no se investigaron denuncias en su contra, ni siquiera se investigaron casos denunciados que tenían que ver con la gestión. Me estoy refiriendo al expresidente Horacio Cartes. Varias denuncias que tienen que ver con su administración quedaron congeladas durante todo el periodo de Sandra Quiñones. Vamos a ver si ahora avanzan. Por mencionar nomás alguno que anoté acá, Edgardo, audiencia, bueno, todas estas denuncias que hubo por las redes vinculadas al expresidente Cartes, el caso del avión iraní, que no avanzó. O sea, lavado de dinero, avión iraní. Sí, el acta secreta de Itaipú. Sí. El caso Messer, el caso Metrobús, que hasta ahora no hay ningún acusado, nada, ¿verdad? Las alertas de Ceprelat, que no fueron investigadas nunca, ¿verdad? Daño patrimonial a instituciones públicas. Se habla de una cifra de 560 mil millones de guaraníes. Incluidas gobernaciones, intendencias. Y nada, tampoco hay ningún procesado, ¿verdad? Las declaraciones juradas falsas. Las declaraciones juradas falsas que no motivaron ningún caso. Y el cajoneo a denuncias contra fiscales. Hay fiscales que están denunciados por inacción o incluso por mala acción. Lorenzo Liscano, en el caso Marcet, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Bueno, cuestiones así, exministros que lastimosamente no llegaron a juicio justamente por una inacción de la fiscalía. Pero creo que tanto Sandra Quiñones como Antonio Fretes representan lo más oscuro de la justicia. La justicia en términos generales, hablo. Porque si miramos un poquito más allá de la frontera, Paraguay está catalogado como uno de los países más corruptos a nivel regional, sin ir muy lejos, a nivel regional inclusive. Y justamente ese estatus que tenemos o esa imagen de país corrupto se debe a que no se lograron llegar a juicios y lograr que esas autoridades o algún referente del AMPA inclusive no sea castigado, no se lo llegue a condenar, a lograr una condena puntualmente. Y también esto se debe, en primer lugar, por esa claque que está empotrada en estos momentos en la Corte Suprema de Justicia, que queda, sale Antonio Fretes, pero queda finalmente. Eso también hay que ver si los ministros y el nuevo que va a asumir va a poder desentramar. Y lo otro, en la Fiscalía General del Estado hay un trabajo profundo que hacer en cuanto a las tareas, a lo que vienen haciendo los fiscales y los fiscales adjuntos, y también los colaboradores de los fiscales. O sea, hay un trabajo que Emiliano Rolón tiene que asumir como un desafío porque le tiene que devolver la institucionalidad al Ministerio Público, que tan mal gastado y tan mala fama le está dando al país. Ni siquiera hablemos de los casos que se denunció, que había planteado el doctor Ferreiro. Son casos que no afectan a políticos, son casos de ciudadanos comunes que no llegaron siquiera a ser investigados por la Fiscalía, por el desinterés. No había plata, decía. Sí, claro. Y esa es otra de las cuestiones también que tiene que hacer Emiliano Rolón, que la Fiscalía, el Ministerio Público, sea cercano a la gente común.